Me presento, mi nombre es Tereso Mendoza, mi compañero es Rafael Onofre, venimos de acá México con nuestros amigos de 4 hojas y les vamos a demostrar como hacer unos deliciosos churros con nuestro aceite especial Rica Frit, el cual les puede servir para freír cualquier tipo de alimentos, tanto salados como de panadería, el cual les va a dar beneficios muy ventajosos en los cuales el rendimiento se puede incrementar incluso casi al doble dependiendo de sus condiciones de fritura, como temperatura, el alimento que frían y sus buenas prácticas de freído en cuanto a limpiar el aceite y la freidora antes de utilizarlo. Vamos a utilizar en esta ocasión una harina de mix churro de la espiga, vamos a seguir las instrucciones del empaque, el cual nos pide un kilo de harina preparada con 1.2 litros de agua, esta agua debe de ser hirviendo y vamos a seguir las instrucciones del empaque para realizar la masa, una vez que tengamos la masa preparada comenzamos con nuestro proceso de fritura. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, una vez que tenemos nuestra harina de churro preparada ya amasada, vamos a ponerla en una duya, se puede usar cualquier duya convencional, una manga convencional con una duya del tamaño de algún churro, vamos a tener ya nuestro aceite caliente Rica Frit, vamos a empezar a darle forma al churro. Muy bien, una vez que pasaron nuestros tres minutos, ya que le empiezan a flotar también los churros y empiezan a cambiar el color, ya es tiempo de retirarlos. Con la charolita los vamos sacando, estando calientes todavía, la recomendación es azucararlos para que el producto lo agarre muy bien. Uno puede saber que el aceite ya no está en términos de uso, cuando empieza a cambiar el color a un color más oscuro, empieza uno a notar sabores y olores rancios en la comida y que el humo se empieza a generar una temperatura más baja. El punto de humo va disminuyendo a medida que el aceite se va haciendo más rancio. Una vez que tenemos nuestros churros, solamente los vamos azucarando. Les vamos a demostrar cómo se ve el churro por dentro para que vean que no genera ninguna absorción nuestra manteca Rica Frit. Pueden observar que el producto tiene una textura suave por dentro, una corteza crujiente y no generó ninguna absorción de aceite. Lo vamos a presionar para que vean que no hay ningún tipo de liberación de aceite por parte del producto. Y esto se puede ver en nuestra servilleta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden que todos estos productos que utilizamos, la harina para churro espiga mix, la cobertura al pesi, el azúcar y la canela y en especial la grasa Rica Frit, especial para freír cualquier tipo de productos, lo pueden encontrar con nuestros amigos de Cuatro Hojas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.